Buenas a todos, bienvenidos gente a un nuevo vídeo del Fortnite En este vídeo os traigo la guía completísima para poder estar completando todas las misiones O todos los desafíos de las operaciones encubiertas Y estos desafíos que nos van a ir apareciendo pues cada ciertos días Y al completar todos y cada uno de ellos vamos a poder estar pues desbloqueando Consiguiendo totalmente gratis el pico este que os voy a mostrar que se llama Martillo Misterioso Así que como siempre gente os traigo todos los desafíos y todo lo que vais a tener que hacer Antes de empezar como siempre os dejo el código del canal Roes con dos s y t por si quieren hacer alguna comprita en la tienda de Fortnite Y si os ha gustado este vídeo y os ha servido ayuda la guía Dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno gente muy importante esto y es que si queréis conseguir el pico este que os acabo de mostrar Vais a tener que estar completando las cuatro misiones que nos van a ir saliendo cada ciertos días Muy importante que completéis cada una de ellas porque si no os vais a quedar sin el pico Entonces la primera misión empezaba el 22 de abril y se termina el 26 de abril Vale, tenéis cuatro días para completar esta primera Que deciros que todo esto lo tenéis que hacer en modos de sin construcción Entonces vamos a por el primer desafío que nos pedía establecer conexión con el dispositivo Con cero construcción, vale, os he dejado por aquí todas las ubicaciones De todos los sitios donde podemos ir a establecer conexión a través de estos dispositivos Entonces yo obviamente he ido a uno de ellos porque solamente tenemos que pasar por encima de uno de estos hologramas El típico desafío de estas temporadas con el que ya a partir de aquí vamos a desbloquear la segunda fase, vale Entonces la segunda fase que ahí es donde ya nos van a dar los puntos de experiencia Nos pide lo siguiente Elimina jugadores en cero construcción En total pues tendremos que eliminar 10 jugadores Y al completar este desafío nos darán nuestros 30.000 puntazos de experiencia Para este desafío no lo podemos estar realizando con los bots Sino que tenemos que estar eliminando a jugadores reales, ¿no? Entonces este desafío lo podéis o bien hacer en una misma partida o en varias partidas distintas Para la gente que le cueste un poquito estar realizando eliminaciones Pues yo os recomiendo gente que incluso pues agarréis algún tanque o algún vehículo Que os ayudará bastante en estar realizando las kills, ¿no? Incluso podéis ir con algún amigo vuestro para que os ayude Pero las eliminaciones las tenéis que realizar vosotros Muy importante que estéis completando este desafío Así que, bueno, que estéis realizando las 10 eliminaciones en modos de sin construcción Ya que insisto, si no, ya para los desafíos siguientes No vais a poder estar desbloqueando el pico Sino que solamente vais a estar desbloqueando los puntos de experiencia Entonces, una vez hayáis realizado las 10 eliminaciones en modos de sin construcción Os van a dar los 30.000 puntos de experiencia Y ya seríais aptos para avanzar en el segundo desafío Que empieza el 26 de abril y termina el 28 de abril Así que tendréis dos días para completarlo La primera fase nos va a pedir lo siguiente Establece conexión con el dispositivo en cero construcción Tendremos que ir en todos los puestos de avanzada de la orden imaginada Por aquí os dejo todas y cada una de las ubicaciones Tenemos un total de 5 puestos de avanzada de la orden imaginada Y cerca de cada uno de estos sitios nos vamos a encontrar el típico holograma Tendremos que pasar por encima y ahí vamos a desbloquear la segunda fase Que nos va a pedir recolecta un aparato comprometido De los puestos de avanzada de la orden imaginada Así que tendremos que estar aquí en estos sitios que os he mostrado Y seguramente en cada una de estas torres De momento no os lo he podido mostrar Pero es súper seguro, confirmadísimo Que para este segundo desafío vamos a tener que ir en una de estas torres Tenemos como os he dicho un total de 5 Y por los alrededores, por los costados o por dentro de estas habitaciones Vamos a encontrar algún aparato donde lo tendremos que estar recogiendo No sé exactamente dónde es, he estado buscando bastante Pero no he podido mostraros lo que tenemos que estar colocando Pero o bien está por la zona del interior de estas torres Que tenemos bastantes pisos Pues podría ser que en alguno de ellos Tuviéramos que estar recogiendo este aparato comprometido Incluso podría ser también que nos lo encontráramos en la parte superior De estas torres o incluso por la zona del suelo Al lado de las vallitas En cuanto este desafío se active ya os subiré el desafío en solitario Os voy a mostrar todo al detalle Pero de momento ya sabéis por dónde van los tiros Entonces os van a dar 30.000 puntos de experiencia Al completar este segundo desafío Y la misión número 3 empieza el 28 de abril Y termina el 30 de abril Por lo tanto vamos a tener dos días más para completar este tercer desafío Que la primera fase nos pide establecer conexión Con el dispositivo de pisos picados Daily bugle, carretes calurosos, cruce cremoso Bueno, tenemos bastantes sitios donde vamos a poder estar Pues completando esta primera fase Que como los anteriores simplemente tendremos que estar pasando Por encima de estos hologramas Y a partir de aquí vamos a desbloquear la segunda misión La segunda fase, perdonadme Que nos va a pedir destruye estructuras Con un tanque en cero construcción Y vamos a tener que estar destruyendo un total de 300 estructuras Son bastantes estructuras Y obviamente para este desafío pues vamos a tener que estar agarrando el tanque Que lo podemos o bien encontrar en el Daily Bugle O bien aquí en cruce cremoso O también aquí en cañón con dominio También en pisos picados Creo que en carretes calurosos también En la fortaleza Y aquí en caverna de control ¿Vale? Todas estas ubicaciones son los sitios donde podemos estar localizando estos tanques Y luego pues simplemente tendríamos que estar destruyendo cualquier tipo de estructuras Ya sean estructuras enemigas O incluso estructuras que forman parte del mapa de Fortnite Como los edificios, etc Y obviamente para completar este desafío con el tanque O bien lo podemos hacer a través del misil Aquí lanzando bazocazos a diestro o siniestro O incluso podemos pasar por aquí a través de las cositas Y estar reventando todas las estructuras Como lo estoy haciendo yo Así que bueno, completad este desafío Pasamos a la misión número 4 Que empieza el 30 de abril Y termina el 2 de mayo La primera fase nos va a pedir lo siguiente Establece conexión con el dispositivo de pisos picados De carretes calurosos De caverna de control O de la fortaleza ¿Vale? Todas estas ubicaciones son las que vamos a poder estar yendo Y vamos a poder estar estableciendo control A través de estos hologramas Que deciros que siempre que estéis cerca De cada una de estas ubicaciones Pues a vosotros os va a aparecer en el minimapa Las ubicaciones exactas ¿Vale? Así que simplemente tendremos que pasar por encima De este holograma Y ahí ya vamos a desbloquear la fase número 2 Que nos va a pedir lo siguiente Planta bombas detonadoras O bombas de tiempo En los zeppelins En caverna de control O en la fortaleza ¿Vale? Podemos ir en cualquiera de estas ubicaciones Y os voy a mostrar Pues donde vamos a tener que estar plantando Estas bombas En todos los zeppelins Fijaros bien Porque en todos y cada uno de los zeppelins Aquí en la parte trasera Justamente en esta parte En este lado Pues vamos a encontrar unas bombas Donde simplemente tendremos que estar Activándolas A través de nuestro botón de interactuar Y de esta forma Ya tendremos El desafío completado Ya que solamente nos pide Estar activando Una de estas bombas Por aquí os he mostrado Todas las ubicaciones De los zeppelins Aquí fijaros bien Vamos a encontrarnos Pues estos detonadores Estas bombas Las activamos Y ya tendríamos El último desafío Completado Y de esta forma gente Si habéis completado Todos los desafíos Ya vais a desbloquear El pico totalmente gratis De martillo misterioso Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya servido de ayuda A la guía Y obviamente cuando Cada uno de estos desafíos Pues estén activos Ya os voy a subir En los desafíos Aparte Así que nada gente Un saludito Gracias por vuestro apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Y que paséis un feliz día Chao